hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy les voy a hablar acerca de los nerfeos y cómo evitar ser nerfeado el primero que todo un saludo al clan federación de fondo van a ver esta batalla que se dio en combate a muerte una batalla contra un clan pues bastante bueno la batalla estuvo muy intensa me pueden dejar su opinión acerca de la batalla qué tal la ven cómo evitar ser nerfeado vamos a comenzar con eso gente el error el error esto más que todo va enfocado a los que son fui tu player la equivocación del fui tu player es armar su hangar siguiendo a los canales oa los jugadores que son pay to win o son nivel competitivo porque les digo que es una equivocación es muy sencillo si tú quieres evitar ser nerfeado sobre todas las cosas evita tener dos robots metas a niveles altos evita tener dos veces las armas ejemplo tener las criogénicas en el leech y tener las mismas criogénicas en el ruabana tendrías en total siete criogénicas entonces cuando venga el nerfeo te va a afectar demasiado hay gente que tiene en su hangar tres haoyun dos haoyun entonces este en el frío que se avecina obviamente que los va a afectar en gran medida ojalá que este juego no permitiera tener robots repetidos en el hangar así pues mucha gente no se afectaría tanto cuando vengan los nerfeos masivos pero si tú quieres evitar ser nerfeado lo primero que te aconsejo es no repetir el mismo robot en tu hangar y no tener set de armas repetidas también en tu mismo hangar ya que el nerfeo en este juego es inevitable yo desde que juego hay gente que se sorprende que no sé qué pero de verdad que yo desde que juego war robots siempre todo el tiempo vienen nerfeos y cada cierto tiempo vienen nerfeos masivos pero porque vienen estos nerfeos masivos ya sabemos cómo evitar ser nerfeado es algo que es muy obvio gente quizás alguien diga no pero es que eso es obvio pinceladas pero hay gente que lo hace se equivoca y lo sigue haciendo bueno porque vienen los nerfeos masivos hay dos escenarios vamos a hablar del número uno viene una nueva introducción de meta en el juego la nueva introducción de la meta va a ser el atomizer la nucleon y la quaker si obviamente le van a bajar el desempeño a ciertas armas meta como la scotch como la calamity como la avenger si a estas armas que todo el mundo utiliza inclusive la store para que estas armas de lo que es lo que es la atomizer la quaker y la nucleon se vuelvan la nueva meta del juego entonces ese es el primer escenario va a introducir sí porque si el cambio obligatorio hacia esa nueva meta del juego yo ya les había dicho a ustedes que esa iba a ser la nueva meta del juego si todavía tienen dudas de qué se hace la nueva meta del juego yo les recomiendo que no vendan esos componentes de esas armas y que más bien traten de reunir más componentes y comenzar a nivelar esas armas pero ojo no vayan a nivelar 8 atomizer no vayan a nivelar 4 nucleon porque luego se va a venir el nerfeo tarde o temprano ese es el primer escenario si la introducción de la nueva meta en el juego también a su par viene la introducción del hawk el hawk señores viene a sustituir al al auyun si el auyun era el robot más eficiente en contra de los titanes si tú lo equipabas con creogénicas le hacías muchísimo daño al arthur si tú lo equipabas con ember también le hacía bastante daño con avenger le hacías mucho daño a los aumins bueno con calamity etcétera entonces ahorita viene la introducción masiva del hawk el hawk con creogénicas es súper letal contra un arthur con la habilidad del kamehameha es súper letal en contra de un aumins entonces prácticamente viene la introducción de ese nuevo robot a la meta del juego por lo cual nerfean masivamente al auyun le van a bajar 20% de daño a la habilidad del fuego cuando vuela y dos segundos a la habilidad pues lamentando mucho la gente que tenga dos o tres auyun en su hangar se van a ver muy afectados es culpa del juego y que tener fe en realmente consigo yo que es un tanto masoquismo del jugador tener dos y tres robots del mismo tipo en su hangar entonces cuál es el segundo escenario por lo cual yo considero que están haciendo este balance masivo el segundo escenario quizás casi nadie se lo ha planteado pero el segundo escenario es la introducción de la nueva característica que se va a llamar drones los drones que hemos visto en el test server aumentan el daño de las armas puedes congelar con los drones puedes sanar con los drones puedes hacer muchas cosas puedes añadirle la habilidad del arma criogénica es verdad que esto los drones es un nuevo abanico de funciones para los robots por lo cual yo considero que después que salgan los drones porque siempre sacan lo básico de la característica nueva y luego le van añadiendo cosas más op entonces vendrán características donde aumente masivamente el daño a las armas entonces están están tratando de equilibrar actualmente el juego están tratando de equilibrar actualmente el juego en el tema del daño porque yo presumo que los drones le van a aumentar bastante el daño a las armas por lo cual les doy el consejo que no se vuelvan locos no vendan sus armas no vendan las scores no vendan las avengers no hagan nada de eso gente no se equivoquen con eso porque los drones creo que le van a dar bastante ventajas a las armas y algunas armas se van a volver otra vez op es lo que yo considero que es lo que se va a venir a futuro ese sería el segundo escenario por el cual se viene este nerfeo masivo yo pues actualmente estoy utilizando en mi hangar competitivo estoy utilizando las scorch las spar y la calamity y pues pues me veo bastante afectado con este cambio de meta que quieren obligarnos a hacer que utilicemos la núcleo anatomizer la quaker pero no voy a cometer la equivocación de vender las armas porque estoy más que seguro gente que cuando se vengan esos drones este juego va a cambiar bastante la jugabilidad cuál sería un tercero escenario que también tiene que ver con el tema de los drones y ya mucha gente se ha ganado y ha podido comprar el módulo que se llama overdrive unit que te aumenta bastante el daño de las armas pero todavía no está en la tiendas y todavía no puedes comprarlo en la tienda cuando ese módulo salga al servidor y todo el mundo tenga acceso a ese a ese módulo el aumento de daño de todas las armas va a ser significativo entonces la scorch va a seguir siendo op la calamity va a seguir siendo op la avenger va a seguir siendo p yo creo que actualmente el juego se ha dado se ha dado cuenta que el avenger a pesar de del nerfeo que le habían hecho seguía siendo p si le colocabas overdrive unit entonces ellos están tratando de equilibrar ese daño que hacen las armas entonces eso sería como el tercer escenario entonces yo les digo no vendan sus armas esperen que salga el módulo overdrive unit esperen que salgan los drones y allí ustedes decidan que van a hacer con sus armas realmente si vale la pena venderlas o no porque yo considero que con la con el módulo overdrive unit y los drones muchas armas que actualmente van a quedar en bajito nivel o se van a ver muy afectadas con el tema del nerfeo van a quedar bastante bien bien con el con el módulo overdrive unit y los drones lo mismo les digo con los haoyun los haoyun van a quedar un tanto enerfeados pero con esto de de los drones que van a poder sanar etcétera etcétera quizás el robot tenga un segundo respiro no va a seguir siendo meta en el juego obviamente pero sí que quizás va a seguir siendo un poco útil para utilizarlo en varios mapas entonces gente esa es mi opinión acerca de los nerfeos espero que les haya parecido interesante mis puntos de vista he estado analizando más o menos porque está sucediendo todo esto de los cambios de meta y nerfeos y pues los quise compartir con ustedes me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios y me pueden dejar su opinión acerca de esta batalla nos vemos en un próximo episodio gente bye bye